El Pago por Servicios Sanitarios es un programa que apoya a los vecinos para que estén manteniendo y vigilando los áreas naturales protegidas, o en este caso necesitamos que estén bien vigilados y también para los pagos de terminales, para lo que es el cuidado de las limpiezas. En este caso sería la limpieza para hacer flechas cortafuegos, para que pase el fuego por lo que es limpieza de caminos, para que pueda ser gran efectivo y este año estamos implementando lo que es el programa financiero. En este caso lo común consiste en el monitoreo de las especies, tanto de aves como de animales y el uso de cámaras, cámaras, en este caso tenemos tres que tenemos instaladas allá y el pie común es un método de vigilancia. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México 6 8 8 9 Gracias.